Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más en esta vuelta, señores. Nos fuimos con una agrupación que rápidamente le digo, en el 2013, por ahí, mi hermana vino al país y se quedó encantado de esta agrupación de Corazón Serrano y hasta me pegó varias canciones de ella. Voy a reaccionar a esta canción nueva de Corazón Serrano llamada He Cruzado el Mundo. Por lo que tengo entendido, yo creo que ya han variado de integrantes, así que vamos a ver ahora qué tal cantan y todo eso. Recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright. Así que ya tú chaves, recuerden regalarme un like mi gente y suscríbanse. Vamos allá, Corazón Serrano. He cruzado el mundo por tu amor, he pintado flores de color, todo por llegar hasta tu corazón. ¡Qué bonita melodía! ¡Qué bonita forma de interpretar esta canción! Sé que es una canción grabada, pero se ve que la interpretó súper bonito, señores. Está muy chula. Te pedí a Dios fuerza al dolor, que te cuide de la tentación, porque eres fuente de mi inspiración. ¡Qué bien, señores! Me gusta, me gusta, me gusta el ritmo. Vamos súper bien. ¡Wow! Estoy sorprendidísimo con el cabello de esta chica. Tiene un cabello espectacular, señores. Espectacular. ¡Wow! ¡Qué paisaje! Un coro súper comercial. Por eso es que estas chicas de Corazón Serrano se pegan rapidísimo. O sea, sus canciones la lanzan hoy y ya mañana todo el mundo la está cantando porque buscan chicas que tienen voces comerciales, voces dulces y con ese toque peruano, en el sentido como que tú sientes cuando es una peruana que está interpretando una canción como esta, ¿saben? Me gusta muchísimo. A mí me encanta. Otra cosa que me gusta, que estoy loco con eso, es el paisaje, señores. Es increíble, pero es hermoso, señores. Hermoso, hermoso. ¿Saben qué me gusta de estos grupos como Corazón Serrano y otros grupos que hay parecidos a ellas? Es que son chicas que se ven más naturales que, por ejemplo, este, no sé, programa de televisión de Perú, esto es guerra o combate, que son mujeres que la mayoría son recontraoperadas, pero estas chicas se ven mucho más naturales, no están todas arrajeadas por todos los lados y eso se ve bonito. Se ven súper bien, así como que, como la naturaleza la mandó, ¿me entiendes? Y eso me gusta mucho. Ok, creo que sí, esa chica es de las antiguas, la que está por acá a la derecha. Creo que sí, ya vi una. Creo que la del pelo rojo, si no me equivoco, esta que está por aquí. Sí, señores. Qué bien, me encanta, me encanta la manera en la que ya están también bailando, la sonrisa que siempre tienen mientras bailan. Creo que es una agrupación, señores, que hay que darle su respeto y que tienen una trayectoria súper grande, ¿eh? Entonces hay que respetar este grupo Corazón Serrano y admirar el talento que tienen y la creatividad que tienen haciendo música, señores. Es increíble. Me gustaría que me dejen ahí en los comentarios quién es la que está cantando esta canción, cómo se llama ella o déjenme los nombres de las integrantes ahí abajo. Pero me gustaría saber cómo se llama ella porque tiene una voz súper bonita y para saber quién interpreta esta canción. Lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti, no sé cómo vivir. Lejos de ti, lejos de ti, solo, solo me queda morir. Lejos de ti. Estoy sorprendido. Eso parece Europa, señores. Miren, ¿qué quiere decir esto, señores? Que Perú tiene tantas tierras variadas. O sea, Perú es demasiado grande, señores. Ahí caben 20.000 República Dominicana. 20.000 países del mío caben en Perú. Lejos de ti, lejos de ti, no sé cómo vivir. Lejos de ti, lejos de ti, solo, solo me queda morir. Bien, señores. Bien, señores. Corazón Serrano. Como dije, señores, creo que Corazón Serrano hay que respetar su trayectoria. Creo que son unas chicas que cantan súper bien. Por ejemplo, de las integrantes viejas, cuando me refiero viejas, no es vieja de viejas, sino antiguas. Creo que quedan dos. Si no me equivoco, déjenmelo ahí en los comentarios. Pero las otras no las conozco mucho. Así que déjenme ahí en los comentarios los nombres de las nuevas. Y si ustedes quieren que yo reaccione a otra canción de ella, déjenmelo ahí también en los comentarios. Estamos súper activos, señores. Esto es Cheneco Show.